Cuando un hombre tiene voluntad, tiene más de la mitad del mundo a su favor. Luis Ortiz está listo, el viejo que dicen que es. Luis Ortiz es un boxeador que tiene muchos deseos de ser campeón del mundo. Yo dije que mientras tenga los guantes puestos, voy a seguir dándole guerra a todos aquellos que me pongan delante. Cuando derrote Andy Ruiz el 4 de septiembre, estaré a un paso más de ser campeón del mundo.